Los delincuentes que utilizan un taxi con base en Guadalupe para robar tapas de camionetas pick-up también se dedican a robar espejos. Las víctimas sospechan que los hombres que robaron los espejos de dos camionetas en la colonia del Paseo Residencial son los mismos grabados al llevarse las tapas de las camionetas. En el primer robo cometido la tarde del 9 de octubre, los delincuentes viajaban en un taxi versa con calcas que indican que tienen su base en Guadalupe. Además se aprecia el número de concesión 101933 en la cajuela, el cual es el mismo que llevaba el auto usado en los robos de las tapas. En tan solo 21 segundos, uno de los ladrones completó el robo. Y la noche del 11 de octubre, los ladrones, aparentemente a bordo del mismo taxi, fueron captados al robar los espejos de una camioneta en la calle Paseo de los Canelos. El conductor descendió de la unidad y el hurto fue cometido en solo 16 segundos. Los delincuentes operarían en el sur de Monterrey, pues los cuatro casos en los que el taxi versa ha sido captado corresponden a colonias de esa zona. Gracias. Gracias. Gracias.